Cristina, ¿vos te comunicaste con la familia de Cristian Díaz? No, todavía no pude hacer esa... ¿Está en vos querer hacerlo? No sé si con la familia, con la esposa o con su hija. Y con la hijita, sí. ¿Qué le dirías hoy a esa familia que te está mirando del otro lado? Bueno, le diría que, bueno, en primer término, que siento mucho esta situación realmente. Pero... Y lo siento sobre todo por la hijita chiquita. No sé qué decirles realmente. Y que, bueno, le pido disculpas, perdón por mi hijo, por lo actuado. Pero tampoco, este... No... Yo creo que no ha sido... Si Cristian hubiera pasado y no le hubieran dicho nada, o no lo hubieran acosado, no lo hubieran hostigado, quizás esto ni lo hubiéramos estado, ni estaríamos sentadas acá. Porque Cristian no tiene un perfil de peleador. De peleador.